Saludos y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Empezamos a conocer a los candidatos. Comenzó la campaña. Ya estamos ahí sobre el tramo de lo que serán las definiciones de octubre. Jorge Otero, candidato a diputado provincial por el Frente Renovador. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a vos. Buen día a todos. Y bueno, sí, empezó la campaña. Estamos dando los primeros pasos. En realidad la campaña ya empezó con los pasos y bueno, ya hemos atravesado esa etapa y ahora viene la etapa final donde hay que lograr los esfuerzos y estar bien atento a lo que la gente nos va marcando. Bueno, empezamos a conocer los candidatos, decía yo, y en tu caso, funcionario del Parque del Conocimiento hace un buen tiempo ya, ¿en qué sector, en qué área? Mira, yo empecé trabajando en el Centro de Arte, hacia allá por el 2008. Centro de Arte que antes se llamaba Centro de Arte de Comunicación. Después me fui al área de Comunicación y en ese interín fuimos desarrollando una revista cultural, artística, que se llama Revista Lé, una revista que tiene varios números y bueno, que tenía, digamos, un pie en las artes y otro pie en lo que es la ciencia y la educación. A partir de eso, digamos, con la trayectoria y las experiencias, terminé siendo, actualmente lo soy, director de Comunicación del Parque. Entiendo que también sos docente en la Universidad Nacional de Misiones. Sí, soy docente en la Universidad Nacional de Misiones. Fui un par de años docente interino y el año pasado, fin de año, concursé para quedarme como regular en el cargo. Quienes trabajamos en la comunicación, en la información, por ahí creemos que toda la información gira en torno a eso y en el caso político también. ¿Cómo se sale a trabajar, a convencer, a militar de que en octubre elijan la opción de ustedes con la gente precisamente? ¿Qué se le dice? Y la gente, yo creo que justamente, primero, es que hay como bastantes cuestiones que derrumbar respecto a lo que está todo el tiempo calando duro sobre el ejercicio político, digamos. Porque hay toda una visión, una representación que rodea en torno a lo negativo y eso va para todos, corre. No es que corre para la renovación o para la oposición o para lo nacional o lo local. Es decir, como que es una cosa que yo la veo hasta nociva para la sociedad, que la figura del político esté, digamos, configurada de esa manera en la mirada del otro. Entonces, lo que se necesita justamente es sentarse, escucharlo para mí y empezar a ver y a mostrar que estamos preocupados y estamos atentos a lo que ellos pueden contarnos. Y eso creo que es parte de desmontar esa representación que para mí es nociva, muy nociva. Creo que es hasta antidemocrático, me parece, que se está instalando y que se instala. A veces en desmedro de uno y a veces a favor de otro, ¿no? Entonces hay que acercarse a conversar y a partir de ahí ver cómo vos podés contarle cuáles son tus propuestas, cuáles son tus ideas, cuál es la idea general, las historias. Sí, pero me parece que es de un buen rato de conversación. No es que vos podés ir y tirarle la boleta como se dice o así que matarlo por las redes, digamos. Me parece que es el momento de encuentro de la sociedad. Ese es lo que yo rescataría. Jorge, sos candidato a diputado provincial en qué lugar? En el puesto número 15. Número 15. Décimo quinto. Hay que hacer una buena elección. Hay que hacer una muy buena elección. Ajá. Muy buena elección, como lo hemos hecho en varias oportunidades. En el caso de que seas electo o de que tengas la oportunidad de ingreso a la Cámara de Diputados, ¿qué propondrías o sobre qué líneas trabajarías en una banca provincial? A mí me interesa siempre la cuestión, no pienso otra cosa, porque tiene que ver con la experiencia, con la formación de uno. A mí siempre me interesó la cultura, la educación y la comunicación en torno a eso. Pero no te estoy hablando como compartimento de estanco, es decir, esto es educativo, esto es cultural, esto tiene que ver con el mundo de la comunicación. Si no, todo me parece integral, todas esas tres áreas en diálogo, en conversación, me parece que hay. Y bueno, hay un montón de cosas, por ejemplo, lo que estaba contándole hace un ratito a otra persona, que tiene que ver con la cuestión de formación de público, con respecto a lo que es el consumo de determinados bienes simbólicos y culturales. Es decir, y ver cómo se puede lograr formar el público para que consuma teatro, cine, ballet, vaya a alguna biblioteca, sepa a alguna biblioteca qué mirar, qué buscar. Eso me parece que sería interesante, porque no es solo la cuestión de vos te vas a un concierto y tenés el músico parado en el centro del escenario. Hay otras cuestiones que están en juego, que tienen que ver con el fondo, con la iluminación, con la propuesta escénica. Que por ahí el que va a un espectáculo no ve. Y eso es lo que tenemos que trabajar, creo que para también poder disfrutar del arte y la cultura de otra manera. Los géneros latinoamericanos, por ejemplo. Todos los géneros, conocer los géneros latinoamericanos para poder disfrutar de toda esa variedad de música latinoamericana muy creativa. Eso me parece también interesante. Sí, de todo, que es un violín, que hay un segundo violín, un primer violín, el solista, ¿no? Todas esas cuestiones me parece que estaría bueno ver cómo se puede trabajar. ¿Hay formas de formación de público? ¿En qué consiste precisamente? Y digamos, como política de Estado, podría ser una cuestión de ver cómo se puede insertar en la currícula educativa. Es decir, en la formación de la primaria o la secundaria. Creo que en la secundaria por ahí podría. Pero habría que ver, buscar la vuelta, justamente juntarse con mucha gente, discutir mucho, debatir y tomar muchas ideas para ver cómo se podría incorporar. Pero después también está formación de público vinculada a los medios, ¿no? Está la famosa columna, vos te vas a los diarios de Buenos Aires y tenés las columnas de los especialistas en, ponéles música clásica, o columnas de distintas revistas que, bueno, que están enfocadas a eso. La formación de público creo que, que además necesita, requiere de una cultura general muy sólida para poder, digamos, incorporar esa idea, ¿no? Pero me parece muy interesante. Eso me pasó con el Parque de Conocimiento. Es decir, por ejemplo, viene una zarzuela, que han venido varias zarzuelas. O decir, bueno, ¿cómo le contamos a la sociedad que la zarzuela es un género, que no es un género propio, sino importado? Y bueno, ahí te empezás a dar cuenta de esas cosas, ¿no? Cómo contarle a la sociedad. Y si la sociedad no tiene la formación en determinadas cuestiones, es más difícil atraer públicos. ¿Desde la legislatura crees que se puede ofrecer herramientas, digamos, para ese trabajo, para esa formación? Sí, creo que sí, porque la legislatura es, como dicen Chau tantas veces, y me parece que, y estoy absolutamente de acuerdo, que esa caja de resonancia es donde están las preocupaciones de la gente. Ahí está todo el arco político. Ahí no hay un gobierno oficialista. Ahí está todo el arco político. Están todas las discusiones. Vos te vas a la cámara y ves que pasan gente de distintas disciplinas, de distintos rubros. Y es muy interesante la cámara. Yo creo que está la discusión de los misioneros ahí, en ese lugar. Jorge, te agradezco mucho que hayas venido. Última pregunta tiene que ver con por qué crees que la gente debería apoyar al oficialismo o al flujo renovador. Porque nuestro gobernador ha demostrado la madurez política de poder dialogar con un escenario, con gente de otro sector ideológico, pero encontrando los puntos comunes. Y los puntos que nos benefician a todos, que traen prosperidad para la gente, que no están en desmedro de la gente. Y creo que metiendo un votito tras voto, tras voto, entrenando las urnas, como dice esa frase, vamos a darle mucha fuerza a él para que él pueda conseguir más cosas, más casas, más obra pública, más hospitales, más escuelas. Bueno, eso también es trabajo para los misioneros y yo creo que tenemos que darle voto al gobernador para que tenga fuerza. Ese es mi parecer al respecto. Jorge Otero, candidato a diputado provincial por el Frente Renovador. Muchísimas gracias por estar. No, por favor.